Señora consejera, la provincia de Huelva es reconocida por ser un referente en el sector agrícola. Sin embargo, no podemos poner en duda que gracias al trabajo que realizan los migrantes en la provincia, sin embargo, ellos se ven obligados a vivir en asentamientos totalmente irregulares. Resultado dramático es que en los últimos diez años se han visto sometidos a casi 30 incendios en los asentamientos. A día de hoy, de hecho, hay abierta una investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo, al igual que también llevan mucho tiempo demandando las ONG que forman parte de la Mesa de la Integración. Señora consejera, el último incendio tuvo lugar el pasado sábado, 14 de diciembre, donde desgraciadamente perdió la vida un joven de 23 años, que su nombre era Tufila La Sal, y fue víctima de una muerte trágica como consecuencia de la situación insostenible que se está dando en el campo unovense ante la nación de las Administraciones. Es un problema, como usted bien dice, de responsabilidad pública, es también consecuencia de un modelo económico y empresarial inhumano. Señora consejera, le aseguro que no forma parte del modelo de desarrollo que queremos, y ahora más que nunca es necesario que los poderes públicos tomemos cartas en el asunto. Señora consejera, son los poderes públicos quienes tienen que garantizar que estas personas tengan derecho a una vida digna, y no ser víctimas de las llamas donde duermen en los asentamientos. Ahora estamos a las puertas de una nueva temporada, donde estas personas nuevamente se ven enfrentadas a la precariedad y a la peligrosidad de estos asentamientos por falta de suministro y por falta de infraestructura. Todas estas personas están dispuestas a pagar un alquiler. No es como se oye de que ellos quieren una vivienda gratis. En ningún momento ellos han pedido una vivienda gratis, ellos ganan un salario y ellos quieren pagar un alquiler. Lo que pasa es que se encuentran con diferentes problemas. Primero es la escasez de vivienda de alquiler, que no hay. Otra es la reticencia de los propietarios de las viviendas a no alquilarle a personas de diferentes orígenes. Y también la reticencia y la ausencia de alojamiento ofrecido por parte de los empresarios. Todas estas dificultades son las principales causas para que estas personas se vean sometidas y se vean nuevas enfrentadas a tener que vivir en los asentamientos totalmente indignos. Y hoy venimos con la esperanza de que este Gobierno tenga una implicación real. Y es verdad lo que dice. Junto a todas las administraciones, administraciones locales, administraciones provinciales y nacionales, la búsqueda de soluciones, pero soluciones efectivas, duraderas e integrales, que llevamos más de 20 años con este problema y realmente que lo sufren y lo padecen son estas personas que en el fondo están sacando este sector agrario en la provincia de Huelva y en los campos andaluces. Vamos a buscar soluciones, soluciones definitivas y que no se suben más muertes y que le demos una vida digna a todos los trabajadores de los campos andaluces. Muchas gracias.